Oye, aunque tú sigas hablando por ahí, siempre seré tu amigo, ¿ok? Andas diciendo por ahí que fallé contigo, sin temor te digo, se fijó en mí Y te diste cuenta que de amor nada existía, si todo fue un placer, un deseo, un momento Tanto tú como yo, sabemos que de su vida, no, 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 no somos dueños Y te diste cuenta que de amor nada existía, si todo fue un placer, un deseo, un momento Tanto tú como yo, sabemos que de su vida, no, 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 no somos dueños Tanto tú como yo, sabemos que de su vida y corazón, no, no somos dueños Préstame la caga y mañana te la devuelvo Préstame, suéltala Préstame la caga y mañana te la devuelvo Préstame la caga y yo mañana la entregaré Préstame la caga y mañana te la devuelvo Tempranito en la mañana cuando suelen las campanas Préstame la caga y mañana te la devuelvo Tú sabes bien que el amor nunca existió Préstame la caga y mañana te la devuelvo Vamos tumbaón William No la critiques, ella le gusta salir, le gusta repartir, se quiere divertir, por eso Mañana te la devuelvo Mañana te la devuelvo Mañana te la devuelvo Así que dale pa' allá Mañana te la devuelvo Anda y ve para tu casa Y búscate otra muchacha, se acabó Y a mí más da, ya no le da nada Ya del amor tan bonito Por eso mira, chirrín, chirrín, se acabó Si tú no cuidas a loco, otro loco se la lleva Yo no soy el de la foto, tampoco el del amor Si tú no cuidas a loco, otro loco se la lleva Porque la vida es así, el que mueve más Si tú no cuidas a loco, otro loco se la lleva Si tú no cuidas a loco, otro loco se la lleva Cuidada Bueno, la locura está de moda Uno anda buscando una loca y el otro la dejó por loca Otro loco se la lleva Y ahora, uno, dos, tres De que se te va, se te va Cuidado por el día y por la madrugada De que se te va, se te va No está, se fue De que se te va, se te va Con el cabinito derechito, papito De que se te va, se te va De que se te va, se te va Trombones Ay Mano pa' arriba La cintura Funciona Candela Da la orden De que se te va, se te va Y cuídale a mi hermano, cualquiera se te va De que se te va, se te va Se te va, se te va Se te va a Francia, Italia, Canadá Lo mismo le da Se te va, se te va De que se te va, se te va Te repito que Si tú no cuidas a loco, otro loco se la lleva Y se te va con el vecino Otro loco se la lleva Se te va, anda buscando sanosura Otro loco se la lleva Que está de moda en el momento la locura Otro loco se la lleva Si no le da lo que le toca Si no le da lo que le gusta Otro loco se la lleva Candela, te la comiste Otro loco se la lleva Consejo de parte de Javí De parte de Candela Si tú le insistes y no piensas Dejala y avanza Paute de retalla Otro loco se la lleva Candela, va bien